¡Pull! ¡Jala! ¡Wow! ¡We just pulled the pop tube! Acabamos de jalar el pop tube. Now, let's make it small and push it in. Vamos a hacerlo chiquito y empujémoslo dentro. ¡Push! 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 ¡Empújalo dentro! ¡Yay! ¡We did it! Push and pull. Push and pull. This is how you push and pull. Empuja, jala. Empuja, jala. Así es como empujas y jalas. Push the door, push the door. This is how you push the door. Empuja la puerta, empuja la puerta. Así es como empujas la puerta. Pull the rope, pull the rope. Pull the rope. This is how you pull the rope. Jala la cuerda, jala la cuerda. Jala la cuerda. Así es como jalas la cuerda. Push the ball, push the ball. Push the ball. This is how you push the ball. Empuja la pelota, empuja la pelota. Así es como empujas la pelota. Jala tu maleta, jala tu maleta. Así es como jalas tu maleta. Pull your luggage, pull your luggage. This is how you pull your luggage. Wow, look at my toy. Miren lo que tengo, un juguete. Do you guys want to see what comes out from the top? ¿Quieren ver qué sale de aquí arriba? Okay, digan empuja. Say push and I will push the button to turn on. Ready? One, two, three, push! Wow, bubbles, bombas, bombas, pop, 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 pop. Pa, 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 pa. Ya! Vamos a jalar el cordón. Let's pull the string. Pull. ¡Hala! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Hola! ¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Hola! ¡Peek-a-boo! ¡Hola! ¡Wow! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Es un doll! ¿Can you help me push the buttons to see what they say? ¿Me pueden ayudar a empujar los botones? Let's push the ear. Ear. ¡Empujamos la oreja! ¿Me ayudan a empujar el botón de la mano? Now, let's push the button on the hand. Ready? ¡Hand! ¡Mano! ¡Hand! Now, let's push the button on the foot. ¡Foot! Empujamos el botón del pie. The itchy-bitchy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. And the itchy-bitchy spider went up the shroud again. Okay, now, ahora, vamos a hacer las dos cosas al mismo tiempo. We're going to do both things at the same time. Vamos a empujar y jalar al mismo tiempo. ¿Listos? ¿Listos? Ready? Push the button. Empuja el botón. Y jala. Let's try it again. Let's push the button and pull the string. Yay, we did it. Push and pull. Good job. Can you guys pretend to push a ball? ¿Pueden imaginar que están empujando una pelota? Okay, vamos a empujar. Let's push the ball. Push. Empuja. Push. Empuja. Good job. Ahora, vamos a jalar la cuerda. Now, let's pull the rope. Can you pull the rope with me? ¿Puedes jalar la cuerda conmigo? Okay, una, dos, tres. Jala la cuerda. Pull the rope. Pull, 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 pull. Yay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now, I know my ABCs, meant to sing along with me. ¿Me ayudan a empujar el botón del medio? Can you help me push the middle button? Say, push. Digan, empuja. Heart. Corazón. Es un corazón. Yo te quiero. I love you. We love you. Te queremos mucho. Let's push all the bubbles in. Say, push. Digan, empuja. Empuja. Push. Empuja. 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 Yay. Pop, 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 pop. Empuja. Push. Good job. Can you show me your shoe? ¿Me pueden enseñar sus zapatos? ¿Dónde están sus zapatos? Good job. Están en sus pies. Pies. On your feet. Good job. Vamos a jalar la abujeta del zapato. Let's pull the shoelace from the shoe. Ready? Set. Go. Woo. Ha la. Yay. Yay. Woo. Woo.